En este momento son las 8 y media. Este es un acto en la UCAP por los caídos. Yo diría que el 80% de los estudiantes en la UCAP tienen hoy franela negra. Han hecho carteles con mensajes. La corrupción. Cada uno de los muchachos ha realizado un cartel. Este físicamente tiene nombre de algunos de los muchachos que han fallecido. Este particularmente me llama mucho la atención. Hoy Juan Pernalete me da clases. Todos los muchachos se han sentado aquí en el pasillo para expresar luto, para expresar su pesar a propósito del asesinato de este muchacho el día de ayer. De este muchacho y del resto, este cartel dice un país diferente no se puede crear con personas indiferentes. Es aproximadamente un pasillo como de unos 50 metros aproximadamente, 60 metros. Vemos que los muchachos están ocupando todo este pasillo. que los muchachos nos quedan en el principio más homogéneos. Los grupos. Y aquí vemos cómo están los círculos. Cada uno de una manera muy particular expresando su tristeza, su pesar por el asesinato de Juan Pernalete y de los otros muchachos. Esta es la UCAP a esta hora de la mañana cuando son las 8 y media. ¡Gracias!